parte de la construcción individual. Cada proceso tiene sus propios tiempos y salir del clóset implica esto. Estar en un momento donde mi orientación y mi identidad de género es un lugar seguro, secreto, no digo, no lo comparto con nadie, lo vivo desde unas formas y desde unas maneras de más confianza y más cercanía, no con las personas que están alrededor, que puedan ser la familia, que puedan ser los amigos. Y salir del clóset significa vincular, hacer parte a los otros y a las otras de mis procesos de vida, ¿cierto? De mis formas de amar, de mis formas, desde el erotismo, de la forma en el que me vinculo. Eso significa salir del clóset. Salir del clóset es una expresión que no se utiliza para la heterosexualidad, porque la heterosexualidad no habla de salir del clóset. Las personas de los sectores LGBT sí hablan de salud del clóset, en tanto hay un entorno heterosexual, heteronormativo, que está todo el tiempo diciendo o asumiéndote heterosexual. En el lugar que vayamos, se asume la heterosexualidad como una norma y salir del clóset es decir, ojo, no, yo no soy heterosexual, ¿cómo te parece que yo tengo una orientación sexual diversa o tengo una identidad de género diversa? Entendiendo que las identidades de género diversa, pues, tienen unas expresiones del género que también son muy visibles y que también en ese sentido podemos entender que salir del clóset es la enunciación con todo lo que significa, el cuerpo, el lenguaje, hacia las otras personas. Justo ahí quiero retomar algo de pronto para las personas que no tienen como tan claras las diferencias entre los conceptos. Guido, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género? Bueno, la identidad hace referencia al sentido propio, a ese sentido de pertenencia que implica que pertenecemos a un género o a otro género. Digamos que hace parte del género en su totalidad, pero la identidad tiene que ver dónde, con cuál género yo me identifico. Entonces, cuando hablamos de identidades de género, tenemos unas categorías y son las categorías de femenino, masculino y transgénero, transgeneristas, que son personas que transitan en el género, que hacen un tránsito. Entonces, son las personas trans, los hombres trans, las mujeres trans, las personas transgeneristas, las personas transexuales, las mujeres travestis. Esa es la transsexualidad. Pero dentro del género también entendemos otras categorías que son emergentes, que están siendo más visibles. Podemos hablar del género fluido, podemos hablar de las personas no binarias, que digamos que tienen una mayor representatividad en este momento, de la categoría queer. Digamos que el género permite eso y que es una categoría que puede ser entendida en la medida que sí que va fluyendo también, que no siempre es estática. Y en la orientación sexual hace referencia a la atracción erótico y afectiva hacia otra persona. La atracción erótico significa esa atracción desde el deseo, pero también que está acompañada desde el afecto, desde el sentido de compartir con el otro y con la otra. Y esa es la orientación. Entonces, las orientaciones es la orientación sexual, la heterosexualidad, personas que tienen una atracción erótico y afectiva por género contrario al suyo, sexo género contrario, y personas homosexuales que las describimos en categorías de hombres gays, mujeres lesbianas y personas bisexuales. Ok. Haciendo ya esta claridad, vamos a entrar en materia del tema que nos trae a este en vivo y es cómo salir del clóset. Ya hablamos que esto es algo que es compartir, eso que yo quiero compartir con la otra persona, hacer parte de alguien de mi proceso, de cómo vivo ya sea mi identidad o mi orientación. ¿Qué debo tener? O sea, hay algo súper importante antes de salir del clóset y es la autoaceptación, Gio. ¿Por qué es tan importante? Aceptación. Yo creo que hacemos referencia a que como que el clóset tiene diferentes niveles o diferentes ámbitos, porque el primer clóset que empezamos a comprender y entender es el clóset propio y es el significado de asumir y entender o comprenderme en que no puedo salir y en eso significa el ejercicio en dos niveles. Entender que no puedo salir porque afuera no es seguro, porque afuera no es un lugar para poder ser, porque afuera puede ser un lugar amenazante porque hay discriminación o violencia y eso me detiene a no salir o no salir porque dentro de la persona todavía hay sentimientos de no aceptación, de que esto que es la vivencia y la experiencia de la orientación sexual diversa o la experiencia desde la identidad de género, pues todavía no se reconcilia consigo mismo. Eso es lo que llamamos como no me gusta, me siento culpable, no quiero, quiero, de pronto puedan pensar algunas personas que se pueda cambiar, que si se someten a algún tratamiento esto puede transformarse y en eso significa que ese primer momento es esa aceptación. Desde la psicología entendemos que también hay una homofobia internalizada y esto significa que también dentro de las personas LGBTI pues también puede haber sentimientos hacia sí mismo de rechazo, de culpa y digamos que esto también se pone en la acción, en ese tema del no merecimiento, no me merezco ser feliz, yo no quise ser esto y ese lugar es la no aceptación. Entonces el primer paso es darle paso a esto de reconciliarse, yo lo nombro desde ahí, desde la reconciliación y reconciliarse con esto que es, con esto que se vive y se siente, porque no es una decisión, la orientación sexual diversa no es un tema de decisión como la gente lo plantea, es que decide ser, no se decide ser, se siente y se vive en ese ser y desde esa decisión se vive y se expresa, porque las orientaciones sexuales las sentimos desde muy temprana edad, no llegamos a la mayoría de edad, 18 años para sentir el erotismo, el placer, el disfrute, el compartir, pues lo vivimos desde muy temprana edad y ahí comprendemos que tenemos una orientación sexual diversa, lo que implica que empezamos un camino a empezar a entender que hay un entorno que no lo acepta o un entorno que lo rechaza y lo vulnera, por tanto la persona asume esa percepción, la hace propia y dice pues yo tampoco me aceptaré, porque pues si me están diciendo afuera que esto es malo, pues no quiero ser esto que represento para lo que está afuera. Ese es el primer paso desde la aceptación, que es clave en el proceso de entenderse y eso significa que salir del clóset es también hacerlo desde el proceso individual y es esto que significa hacia adentro, entenderme desde la diferencia, desde la diversidad y ese es el primer paso para abrir esta puerta del clóset. Me parece, dijiste algo súper importante y creo que ahorita en muchos temas de actualidad toma mucha relevancia y es que la orientación sexual no es una decisión consciente que tomamos, es simplemente un proceso natural de nuestra sexualidad y como tú lo dices, cada quien va a su ritmo y precisamente como todas estas emociones que nos puede traer poder vivir este proceso de manera individual, ¿cómo podemos identificar estas emociones y cómo podemos manejarlas precisamente para llegar a este proceso de reconciliación del que nos hablas? Bueno, cada proceso es digamos que es personal, no podríamos tener una guía general que pudiera ser aplicable para todas las personas. Hay necesidades que son tan propias de cada persona y eso obedece también a las experiencias de vida, al contexto, a la familia, al acercamiento a la información que ha recibido en relación con la diversidad. Si crecemos en un entorno donde siempre hemos entendido desde afuera que la diversidad sexual es algo malo, reprochable, que se puede hasta castigar y que puede generar y acarrear violencia, pues muy seguramente lo que pasa hacia adentro va a ser más fuerte cuando el mensaje te está diciendo todo el tiempo no debe ser, no debe ser, esto no es debido, esto no se puede. Entonces estos procesos son independientes, hay procesos un poco más amigables, hay procesos que se desarrollan de manera tranquila para cada persona en el transcurrido vital de la vida. Digamos que hay momentos más complejos, voy a poner un ejemplo, el colegio. El colegio es un momento muy complejo porque pues hay bullying, hay hostigamiento, hay toda una cantidad de reproches en relación a esto y es una etapa compleja del ciclo vital donde también esto significa que hay una exigencia al mandato de lo femenino, de lo masculino, de la heterosexualidad. Y es un momento bien complejo. Este entorno pues trae un momento vital que para muchas personas es muy difícil por el bullying homofóbico porque el bullying homofóbico es silencioso. Ese bullying homofóbico no se expresa, no va el chico o la chica a decirlo en la casa porque en la casa tampoco hay un lugar para poderlo decir porque me están haciendo hostigamiento o me hacen bullying. Entonces es un proceso individual y que obedece también a las capacidades personales, a los recursos personales que cada persona tiene. Pero definitivamente hace parte de las experiencias. Yo hablo en nombre del colegio porque después del colegio seguramente hay escenarios donde las personas tienen mayor capacidad, mayor, digamos, mayores herramientas, mayor información y se van enfrentando de manera paulatina y lo van haciendo de una manera, ¿cierto? De una manera distinta. Pero también reconocer que este es un momento súper importante porque digamos que los chicos y las chicas tienen la capacidad de poderlo nombrar de una manera distinta. Digamos que lo que ha permitido las leyes, lo que ha permitido las políticas públicas, la visibilización, es que los chicos y las chicas tengan otras formas de conectarse con la diversidad y no desde eso que hace 20 años o hace muchos años pues esto era una cosa muy compleja. Ni tantos, pues 10 años puedo decir. Pero entonces se sigue entendiendo desde ahí y eso va permitiendo una conexión. Entonces es el proceso de cada quien. Pero definitivamente para quien esto se le vuelva una cosa muy difícil que empiece a generar sentimientos de temor, persecución, tristeza, que esto lleve a sentimientos, a estados de depresión, a un reproche constante, a estos cambios, pues sí la recomendación es que definitivamente hay que buscar, generar alianzas, redes de apoyo y afecto, articular con servicios psicosociales, buscar maneras porque ya está afectando la salud mental. Pero hay otros procesos que pueden ir andando de una manera más tranquila, más tranquila y que con el entorno también se va a transformar. Vale. Entonces, en esto que nos decías, cómo de identificar estas redes de apoyo, que es súper importante a la hora de poder avanzar en este proceso. ¿Cómo puedo empezar yo a identificar estas redes de apoyo? ¿Puedo hacerlo con alguien cercano? ¿Tengo que hacerlo con todo el mundo? ¿O puedo empezar por unas partes? ¿Lo recomendable? ¿Cómo puedo abordar de pronto cuando de pronto mi ambiente familiar no es tan amigable? Porque pues cuando tenemos un ambiente familiar amigable, muy abierto en estos temas, pues digamos que tenemos una gran parte del camino avanzada. Pero, ¿cómo hacemos cuando de pronto la familia no es tan abierta al tema? Digamos que yo vuelvo y entiendo que como que las experiencias son tan propias, que esto significa que la identificación seguramente hace parte de la cotidianidad. Las personas de los sectores LGBT empiezan a entender cómo es su entorno cuando se habla del tema, por ejemplo, como cuando aparece una escena afectiva, afectiva, diversa en una serie de televisión y seguramente va a escuchar un comentario o va a escuchar, ¿cierto? Algo en relación a esta escena. Seguramente a las personas ya les va a ir dando como diciendo bueno, esto aquí de pronto no se puede decir, mi papá piensa así, mi hermano se burla, mi mamá se queda en silencio y mejor esto no lo nombra. Y eso empieza a dejar a la persona en un lugar como de desventaja un poco cuando ese entorno no es acogedor y sensible. Pero yo también me paro desde algo y es que desafortunadamente no estamos en una cultura que permita que se acoja y sea sensible. Los padres pueden ser personas desde el amor, que es cierto, que están haciendo, cuidando desde otro lugar, pero de pronto no tenían en su programación como papás de que iban a tener una persona en su familia diversa. Y eso no los hace, yo quiero dejar eso claro, no hace ese entorno digamos que en dificultad y que es un entorno malo, sino que si hay entornos que significa que debe haber una pedagogía para ir entrando a la mamá y al papá. Entonces a la mamá y al papá y hay personas más sensibles con eso. Pero definitivamente hay entornos violentos y hay entornos violentos porque también de pronto conocemos una historia en la familia que de pronto estuvo relacionada con el tema y eso hace. Entonces aquí es clave empezar a identificar. ¿Cuál es la recomendación? Empezar a identificar a una persona sensible en la familia. Yo, amigos, yo planteo mucho y es que es identificar al hermano, a la hermana, a una tía, a un tío, a un aliado. No porque nos va a dar garantías de ser un aliado, pero sí porque nos va a dar garantías de que lo va a entender y lo va a coger de una manera distinta. Y eso es importante porque seguramente la meta es la mamá y el papá. Pero de pronto habrá que antes de llegar al papá y la mamá, pues hacer unos procesos previos y es clave entonces buscar a esta persona, contarlo. Porque al contarlo no solo el efecto es para el otro, el efecto es para sí mismo. Porque cuando yo reconozco en el otro y veo las reacciones, pues empiezo a empezar a entender otras cosas. ¿Qué son los principales miedos? ¿Cómo va a reaccionar el otro? ¿Qué va a decir? ¿Me va a rechazar? ¿No me va a volver a hablar? ¿No va a querer ser mi amigo? Esa expectativa al rechazo es lo que hace que se limite no salir. Entonces cuando lo hacemos con una persona más acogedora, pues abrimos un camino un poco más, digamos, más positivo y no ponemos esos miedos previos. Entonces a alguien así es clave como que lo podamos decir. Entonces una tía, un tío, una persona aliada. Pero el ejercicio es súper válido y eso empieza a permitir y abrir el camino. No de entrada con todo el grupo familiar, a no ser pues de que la situación lo ponga o una situación que lo amerite. Pero lo prudente es hacerlo desde este lugar. Ok. Y bueno, tenía en mente otra pregunta. Ya lo hemos hablado como desde la perspectiva de la persona que quiere comentarlo, pero ¿qué recomendación le darías a una persona, a esa persona, a ese tío o a ese primo o a esa persona que recibe la noticia? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo poder ayudar a esta persona para que no se sienta aislado, para que no se sienta discriminada, sino que sienta el apoyo? ¿Cómo acompañar? Yo creo que aquí es súper clave cómo poder acompañar a estas personas porque la familia también ya tiene unos preconceptos y unas ideas tan establecidas que cuando llega esta información nueva, pues genera como este choque inmediato y las reacciones son diversas. Seguramente la persona y el chico o la chica a quien vaya a salir del clóset tiene unas expectativas y las expectativas están en relación a que haya una buena respuesta del otro lado, pero muchas veces no la hay. Puede pasar que esta respuesta no sea tan positiva y que esta respuesta lleve a silencios, a esto entonces no lo volvamos a abordar. Voy a poner un ejemplo, puede que un día alguien lo diga, voy a hablar de mi orientación sexual y mi identidad de género diverso. Voy a ponerla, voy a hablarla. Voy a contar mi experiencia, voy a, quiero compartir con llevar a mi pareja y eso es una salida también del clóset. Pero de pronto pasa en ese momento y la familia nunca volvió a hablarlo y se vuelve un secreto, un silencio. Y eso significa que la salida del clóset no siempre es una vez ni es suficiente una, sino que es un ejercicio constante todo el tiempo de poder estar casi haciendo un poco pedagogía, porque el otro no conoce, porque el otro no sabe y porque está atravesado de representaciones muy negativas. Entonces, eso es como acompañar, empezar a trabajar por esas representaciones negativas. Y es que se asume que las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas tienen ciertas prácticas, tienen cierta vida de esta manera, es que me han contado o es que están asociados a situaciones de riesgo, como que siempre hay una cantidad de representaciones negativas. Y es empezar a transformar esto con información importante, con información confiable, con ir acercando a las personas para que se empiece a naturalizar el tema. Para que se pueda poder hablar, porque las personas ni siquiera lo quieren hablar, no saben ni cómo nombrarlo. Además, porque hay todas las maneras de nombrarlo. La mayoría de las formas y las formas que lo nombran es desde lo negativo. Pero cuando se empieza a nombrar desde otros lugares, pues esto cobra un lugar distinto y seguramente este tío o esta tía siente que lo está haciendo bien. Y este es un valor positivo que hay que darle a la familia. Yo también lo planteo siempre y es este valor de que el otro también tiene toda la intención de hacerlo y que lo quiere hacer. Pero habrán momentos donde no. Donde no y donde hay violencia, no hay que insistir. En este momento no hay que insistir. Porque esa violencia va a generar acciones reactivas muy fuertes. Entonces no tiene sentido insistir en el momento. Dar un tiempo que vaya entendiendo para minimizar los riesgos, para ir comprendiendo. porque insistir podría generar una violencia mayor. Y eso no es lo que queremos tampoco. Por eso el clóset lo determina cada quien y lo va entendiendo cada quien en la medida que cuánto quiere compartir desde su experiencia de vida. Listo, Gio. También es importante empezar a identificar otras rutas, estas rutas de atención que tenemos disponibles. Digamos que tu mayor experiencia es en Bogotá, pero pues quisiera que nos contaras un poquito de eso. También invito a la gente que nos está viendo, si tienen dudas, bienvenidas todas. Aquí está Gio que nos puede responder las inquietudes que tengamos. Pero por ahora abordemos el tema como de cuáles son esas rutas de atención que tenemos de pronto para poder acceder a esta información que, pues si bien lo que tú decías, cuando ya somos grandes, salimos del colegio, podemos tener acceso a muchas cosas, pero de pronto el niño que está en el colegio o la niña que está en el colegio y que tiene dudas y que de pronto tiene mucha esta angustia interna y que no sabe con quién comentarlo, ¿a dónde podría recurrir de pronto para aclarar estas dudas cuando de pronto el espacio familiar o escolar no es tan abierto? Sí. Digamos que ya estamos hablando de la garantía de los derechos. Y eso significa que también estamos hablando hoy de salir del clóset porque hay un marco de derechos que, digamos, que permite hablar de estos temas. Y digo que permite porque hay quien también diga, no, no hay necesidad de salir del clóset, la vida es y ya. ¿Cierto? Pero para otras personas sí es necesario este paso y esta acción de poderlo compartir. Digamos que todas las formas y todas se pueden integrar. Pero sí es necesario entender que hay unas rutas de derechos que el niño, la niña, el adolescente, se puede hacer filiación con la ruta, que pueda hacer uso de ella y gozar de la ruta de los derechos como las personas adultas. Entonces el principal con los niños y niñas es el contexto educativo. Pensemos en la orientación escolar. La orientación escolar es el primer canal donde el niño, niña, adolescente puede llegar al colegio y poderlo plantear. Si de pronto no encuentra un docente que también sea, digamos, acogedor y sensible con el tema, la orientación escolar, porque para eso está diseñada la orientación escolar, para poderlo plantear. Y seguramente desde la orientación se pueden empezar a hacer una lectura más amplia de cómo son las necesidades, cuál es la dinámica, cómo se conecta la familia, para que a partir de ahí se empiece a generar. Pero si ya hay situaciones definitivamente de rechazo, exclusión y riesgo de expulsión de casa, porque puede pasar, pues tenemos las rutas, que son las rutas como comisarías de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todas las rutas de denuncia que podamos encontrar, porque es súper importante también entenderlo desde acá. Y para las personas, digamos, adultas, pues están todas las rutas también a nivel distrital. Bogotá cuenta con una política pública LGBTI, y eso es muy importante porque una política pública LGBTI garantiza el ejercicio de los derechos para las personas sexualmente y género diversas. Y esto significa que entonces esta política tiene unos centros de atención a la diversidad sexual y de géneros que están en la ciudad, son cuatro puntos de atención en diferentes puntos de la ciudad, entran a internet y buscan centros de atención a diversidad sexual o subdirección para asuntos LGBTI, pero también hay organizaciones sociales, pero también hay colectivos. Digamos que las redes sociales va, permite expandir y expandir la información. Y en otras partes del país existen políticas públicas LGBTI que las personas se puedan acercar a las rutas de las alcaldías, de los lugares como que empiecen a indagar cuáles son estos procesos. Y donde no hay políticas, hay organizaciones, hay colectivos, hay todos estos grupos que son importantes que se acompañan, que generan redes de apoyo y afecto, y que también seguramente también reciben asesorías a partir de convenios y de muchos lugares. Listo. Ah, bueno, y también tenemos en Bogotá, sobre todo, pero me parece importantísimo porque siento que es algo que no hay en varias partes y es la línea diversa, que es un canal directo donde pueden comunicarse, hablar y llamar y preguntar sobre estos temas y van a recibir una atención pues de personal, de personas especialistas en el tema que pueden orientarlos ante cualquier duda. Entonces, ese me parece un canal importante. Sí. Y María Fernández, que también estás tocando, como este canal, otros muchos canales que también están para la disposición. Voy a nombrar acá en Bogotá. Ustedes expertos hacen un trabajo también donde acompañan, donde están orientando, donde brindan una asesoría, pero también la Fundación Sergio Urrego hace un trabajo importante en la ciudad, que las personas puedan entrar y encontrar el trabajo que hace la Fundación Sergio Urrego. Y asimismo hay otros canales que las personas puedan ir conectando. Desde la Subdirección para Asuntos LGBT se cuenta con una línea de atención telefónica, que digamos que permite que las personas desde la seguridad, lo que significa el teléfono, pueda comunicarse y desde el otro lado de la línea, pues se pueda evaluar la situación, la necesidad y se pueda canalizar, referenciar o brindar una asesoría muy puntual frente a un tema en específico. Esta línea de diversa, el número es 310-864-4214, que es una línea de atención donde pueden hacerlo. Funciona de lunes a viernes, los días sábados también y pues tienen también todo un proceso. Pero que Internet permita que las personas entren. Este es el momento, chicos, chicas, jóvenes, y es todo el uso de la tecnología. Y eso es lo que permite esto. Siempre hay del otro lado alguien que conecta, que me da información, que me permite decir dónde puedo estar, cómo puedo hacerlo, cómo me puedo conectar. Entonces, es súper clave. También es importante aclarar que todos estos canales o las fundaciones a las que podemos acceder no solamente brindan un apoyo a la persona, a la persona, sino también a su familia. Entonces, si usted es un papá, una mamá que tiene, o sea, que su hijo o su hija le acaba de contar que tiene una orientación sexual diversa o tiene una identidad de género diferente y usted no sabe cómo actuar, está bien, porque no tenemos las respuestas a todas. Y lo que dice Gio, es súper importante. Cada cual vive su proceso de manera diferente y no hay como unas reglas de oro para actuar en estas cosas, pero sí podemos buscar una orientación que nos ayude a hacer una, o sea, que nos dé un acompañamiento que nos ayude a tener este proceso de la mejor manera para ambas partes. Sí. Que es algo súper importante. Bueno, digamos que las redes de apoyo y afecto, y este es un llamado a que las redes de apoyo y afecto en todas las historias de vida para las personas diversas o no diversas sexualmente, digamos que hacen parte del fortalecimiento vital en los procesos de vida de cada persona. Porque es la familia, porque son las redes de apoyo, porque es el cuidado, porque es el acompañamiento y todos necesitamos de ellas. Pero para las personas LGBTI, digamos que tienen un énfasis importante, porque entendemos que hay un contexto que todavía vulnera, rechaza y discrimina. Entonces la familia y esta red se convierte en un lugar importante. Y esta red también sale del clóset. Voy a decir, es como cuando sale del clóset el hijo con la mamá y la mamá dice, entonces yo también debo salir del clóset, porque es un poco así, porque a esta mamá le van a preguntar, ¿y su hijo? ¿y la novia de su hijo? Y siempre y esa mamá y ese papá también deberá entender que también implica salir del clóset, es decir, mi hijo está, mi hijo tiene esto, mi hijo, mi experiencia, sin sentirse avergonzado, sin sentirse con culpa, sin sentirse que de pronto faltó algo. Entonces la familia acompaña, pero también sale del clóset, como también transita cuando las personas transgénero transitan en su identidad de género. Y este tránsito tampoco se hace en solitario. También cuando la familia acompaña, la familia también transita, porque transitan todos en la familia, así como también del clóset, lo hacen también las familias y lo hacen de una manera compartida y en grupo. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Pero que entonces estos servicios también brindan asesoría para las familias y las redes de apoyo y afecto. Si una mamá, si un papá requiere un acompañamiento, un familiar, pueda llamar a estas líneas, pueda comunicarse, desde ahí les van a brindar también toda la asesoría y toda la orientación. Que siempre aplaudimos y valoramos cuando un papá y una mamá lo deciden hacer, porque más papás y más mamás lo están haciendo. Gio, algo que siempre nos preguntan en ese experto, y yo sé que ya lo hemos dicho durante todo el tiempo de la conferencia, y es que cada quien vive este proceso a su manera, pero ¿qué recomendaciones podrías darle a una persona para empezar esa conversación? O sea, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cómo puedo empezar? Porque a veces uno no sabe ni cómo decirlo, y a veces una recomendación de cómo poder empezar una conversación que a veces no es tan fácil, pues puede ayudarnos. Y es algo mucho que nos preguntan. Nosotros siempre decimos, aquí no hay una lista, chequeé que usted tiene que seguir, pero de pronto recomendaciones generales que sí nos pueden orientar un poquito. Bueno, yo creo que aquí hay unos mensajes importantes y empezarlos a brindar, y es que el mensaje principal es que tu orientación sexual o tu identidad de género diversa no es algo malo. Y este es un mensaje que fortalecemos desde este espacio que tenemos acá y esta oportunidad, pero también para decirlo siempre y volverlo a decir, no es algo malo, no significa una enfermedad, no significa un trastorno, no significa algo cierto que esté asociado a lo negativo. Y eso es importante para que las personas empiecen a comprender que esto que es su vivencia personal no es algo reprochable. Y que no tienen, no hay que esta culpa o este sentimiento de culpa que empiezan a sentir, pues no es justa. Y aquí hay que ser un poco más compasivos consigo mismo y la compasión es un poco abrazarse y entenderse desde la diversidad. Eso acerca la aceptación. Pero alguien dirá, pero para mí no es fácil, ¿cierto? Entonces, como no es fácil, un primer paso es empezarse a orientar. Mucha información, muy buena información, información confiable. Empezar a conectar con redes de apoyo, con personas LGBTI. Pero alguien dirá, bueno, yo no quiero hacerlo, porque también cuando alguien está en el clóset no quiere que lo asocien con personas LGBTI. ¿Por qué es cierto? Porque también eso implica un riesgo o una exposición. Entonces, las personas es importante que empiecen a conectar con redes de apoyo, que lo hagan desde ahí, que empiecen a vincularse con espacios de fortalecimiento, que es súper claro. Empezar a revisar las emociones que le implica sentir una orientación sexual diversa. ¿Cómo está estos niveles de emoción? Si hay miedo, si hay frustración, si hay tristeza. Es súper importante revisar hacia adentro para empezar a leer también cómo está ese estado de salud mental. Porque afecta la salud mental. Y esto hay que decirlo así. Esto no es algo que es transitorio, no. Afecta la salud mental y puede generar, para algunas personas, unos choques y unos conflictos internos importantes. Entonces, hay que revisar muy bien desde ese lugar, como para poder empezar a generar. Identificar las redes de apoyo es súper clave. Si no, buscar un espacio adicional. Es importante planear, María Fernández. Cuando se empieza a sentir esta necesidad de salir del clóset, es importante empezar a ponerle una intención a esto. Uno de los ejercicios cuando alguien pueda consultar por salir del clóset es poder hacer un, digamos, un ensayo, puede ser, o sin llamarlo así, como una preparación para qué, cómo se va a decir, cómo lo vas a nombrar, esto cómo lo quieres plantear. No porque todo se deba preparar, pero esto ayuda a ir interiorizando esas herramientas de que le permitan a la persona ir sintiendo cómo lo puede manejar. Yo recomiendo que cuando alguien quiere empezar a abordar esto en la familia, no lo tiene que verbalizar, sino que puede dejar algunos elementos importantes sin nombrarlo. Llevar una revista LGBT a la casa, dejarla por ahí, poner una serie que intencione el tema y empezar a entender qué pasa. Porque muchas veces la percepción y el miedo puede ser más fuerte de lo que pase afuera. Y puede que afuera nos estemos perdiendo que si haya un espacio acogedor, porque cuando dice las mamás, yo eso lo sabía. Claro que seguramente los papás y las mamás muchas veces lo saben. Pero los papás y las mamás también están en ese silencio porque no saben cómo abordarlo. Entonces, dejar un texto, intencionar el tema, ponerlo. También eso permite ir identificándolos, cómo va transformándose esos miedos. Porque de pronto no queremos decepcionar la imagen nuestra hacia afuera o la imagen que quieren recibir de mí. Bueno, hay todas las maneras como para irlo haciendo. Entonces, vuelvo la retoma. Información, redes de apoyo y afecto, rutas de atención es súper importante, generar acercamientos desde ese lugar de aceptación e intención, empezar a hacer ejercicios que nos permitan conectar. Es importante para ir agarrando terreno cuando se vaya a dar. No porque haya una preparación. Esto puede ser de manera espontánea y natural también. Cuando alguien pregunta por la relación de pareja. No, mi relación de pareja no es esta persona y no hay necesidad ni de explicar, ni de decir nada, ni poner. Salir del clóset no es salir a la explicación. Salir del clóset no es salir a la justificación. No. Salir del clóset es una vivencia interna de tranquilidad donde incluyo al resto de personas. Eso es salir del clóset. Ok. Hay una frase de que hablábamos antes de empezar esto, pues que la pusiste como en un listado de cosas que podríamos abordar en este espacio y que me llamó mucho la atención y es que tu identidad de género y orientación sexual no definen la totalidad de tu vida. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Claro, como esta situación genera, digamos, este miedo que inunda, el sentido de la vida de las personas empieza a girar en torno a esto, en torno a orientación a la identidad. Y si bien es importante, es fundamental este proceso, no todo esto define una persona porque una persona es más allá de su orientación y su identidad. Una persona es hija, es hermana, es tía, es tío, es estudiante, es profesional, es profesor. Hay una cantidad de cosas, es amigo, hay una cantidad de valores importantes que no solo se definen en relación a una identidad. Entonces es súper clave como poderle decir a una persona, si bien esto es importante, no define completamente lo que es tu historia. Tu historia está construida de muchos elementos. No dejas de ser el buen tío o el buen amigo o el buen profesional por tu identidad o por tu orientación. Esto es algo que es que las orientaciones las tenemos todos. La heterosexualidad es una orientación sexual. Es una orientación sexual. Entonces esto significa una identidad de género como la femenina y la masculina es una identidad de género. Entonces es entender que esto no define. ¿Por qué? Se convierte en el protagonista de la historia y las narrativas de vida porque todo el tiempo se está cuidando de no mostrarse, no decirlo, no ponerlo. Entonces eso limita hasta la expresión de la vida. Limita la expresión de la vida. Voy a ponerlo. Cuando alguien en casa dicen es que a mí las personas amaneradas, como hablan así, como se dice, pues a esa persona que se conecta con esto dirá. Entonces, ¿cómo hablo? Hablo pasito, no digo muy duro porque notan, no expreso mis emociones porque qué van a decir. Y me juzgan. Y me juzgan. Entonces eso hace cada vez a la persona un poco más más chiquita y se va escondiendo un poco más. No hablo duro, no grito. Pero cuando la expresión está en tranquilidad, pues creo que hay creatividad para poder ser más conscientes. Algo que se me vino a la mente cuando estabas hablando y es que, bueno, dentro de esta, dentro de este proceso existen las etiquetas y siempre también está no solamente el afán de salir del clóset o no salir, sino de qué, con qué etiqueta me voy a, me voy a identificar. Y a veces esa es una constante preocupación. ¿Cómo? O sea, ¿es necesario tener una etiqueta en ese mismo momento o darse su tiempo? Pues tú lo dijiste ya. Es un proceso que cada uno vive, pero, pero es como, o sea, ¿cómo le explicamos a la gente que no es necesario tener una etiqueta ahora mismo, sino que es algo que usted puede ir descubriendo? Total. Digamos que cuando hablamos de las categorías identitarias y las categorías de orientaciones sexuales, son categorías que, digamos, que están en la política pública y son categorías de nominación para identificación. Entonces hablamos de hombres gays, de mujeres lesbianas, de personas bisexuales. Pero alguien en su vida dirá, no, yo no me tengo que nombrar desde ahí, no me tengo que etiquetar desde ahí, no necesito. Como cuando la gente dice no tengo que estar con la frente, con algo, como una etiqueta. Y ese es un derecho. ¿Cómo es un derecho estar en el clóset? Porque es un derecho. Esto no es de que alguien va y saca al otro. Ven que te voy a sacar, eso es violencia. Ven que tú ya debes hacerlo, eso es violencia. Son los porque hay que respetar el tiempo del otro. Entonces, asimismo, como hay un momento donde el otro no puede llegar a involucrarse, pues también hay una decisión de saber cómo nombrarme. Y es necesario. Y seguramente hay todas las maneras. Esto es un momento súper importante. Siempre acudo al momento actual y al presente. Y esto significa que es que hay todas las maneras de nombrarse. Esas palabras que anteriormente significaban mucha negación y necesidades de esconder o que eran muy negativas, pues se han convertido en maneras de enunciación importantes, donde la gente ya es más tranquila enunciándose desde la diferencia, desde la diversidad. Y hay todas las maneras de hacerlo. Entonces, no hay necesario. No hay que ponerse un apellido al nombre y un apellido diverso, sino que simplemente ser. Y habrán momentos donde políticamente sí habrá que hacerlo, porque es la única manera también de tener representatividad, tomar decisión en ocasiones, en escenarios, ¿cierto? De pronto más así, como decirse. Puntuales. Soy un hombre gay, soy una mujer lesbiana, soy una persona trans, porque eso también hace parte de mi posicionamiento en la historia. Bueno, pues muy valioso este espacio de toda la información que hemos tenido. Y como ya para terminar y recapitular un poquito lo que Joani nos ha dicho, y es básicamente empecemos por la autoaceptación, por esa reconciliación interna de lo que sentimos, de lo que queremos vivir, y que cada uno, es súper importante que todos tengamos como presente que esto es un proceso que cada cual vive a su momento, en su tiempo, no es necesario, nadie te está obligando a elegir una etiqueta, sino que es algo que tú puedes ir a decidir y que puede cambiar a futuro. ¿Cierto, Gio? Es algo que yo puedo decidir ser en este momento, pero que a futuro, eso como al principio de la conferencia lo decías, es algo que fluye. Que se va, que sí, se va, que se va, que se va entendiendo. Digamos que como somos seres evolutivos, en ese sentido, pues esa evolución también la vamos comprendiendo, la vamos entendiendo distinta. Porque hoy hablamos de esto, y es importante, María Fernanda, para poderlo decir, porque estamos celebrando el mes del orgullo. Entonces, por ejemplo, Bogotá, pero no solo Bogotá, sino el país y todos los lugares, estamos en el mes del orgullo, y esto es un mes importante porque estamos haciendo visibilidad, estamos haciendo trabajo en la ciudad, porque tenemos las marchas, porque tenemos las celebraciones, porque seguramente vamos a encontrarnos marcas con los logos, con las banderas, y esto es porque estamos asumiendo este lugar desde el orgullo, y es súper importante. Entonces, como que también entenderlo desde ahí, como que es una, este es el apumento de oportunidad para decir que el closet, si bien es un derecho, también podamos identificar cuál es el closet que tengo yo. Yo digo, y lo digo así con mis consultantes, y es como, el closet es un derecho, pero revisemos ese closet si está frío, si está oscuro, si está muy estrecho, qué tan cómodo será ese closet, pero claro, es un derecho. Pero hacer esa revisión permite, ¿y qué va a permitir esto? Empezar a identificar todos los elementos que hay que tener en cuenta desde la particularidad de cada persona para comprender en qué momento se hace y en qué momento no se hace, porque pues no hay que insistir desde ese lugar, y es el ejercicio desde el respeto. Igual hay también un llamado y un mensaje muy fuerte ahora, y es que no hay que salir del closet porque hay que ser, claro que sí, y es un mensaje que se coge y es muy fuerte. Pero pues también es importante ese sentido de enunciación, poderlo decir, hacerlo claro, y comprenderlo en momentos para que este es el mes. O sea, la invitación también, si no estamos en la familia, salgamos a celebrar a la calle. Si no tenemos esta confianza, salgamos a hacer marcha con los amigos, a hacer redes de apoyo y afecto, y a sentir valor y a llenarse de fuerza para poderlo ir a compartir. Porque voy a decir algo acá. Cuando una persona decide salir del closet con su familia, ya ha construido por fuera de su familia, la mayoría de veces, redes de apoyo y afecto importantes, y se han llenado de fuerza y de valor para poderlo hacer. Los procesos de identidades y orientaciones sexuales se viven muchas veces por fuera de la familia, se fortalecen afuera para después vincular a la familia. Así es, no debería ser así, pero pues así pasa. Y esa es la manera. La familia... Pero digamos que mientras podamos también buscar redes de apoyo que en su momento funcione mejor, pues todo es válido para poder, pues poder hacer, o sea, para poder hacerlo con la mayor tranquilidad posible. Para que no sea lo que tú dices, que no sea un clóset oscuro, incómodo y cerrado, sino que, pues, lo podamos ir haciendo en un espacio cálido y que podamos compartirlo en el momento en que así queramos. Y si la red de apoyo no está necesariamente en el lugar que se debería esperar, pues al menos poder contar con cosas afuera. Sí, es verdad, sí. Es súper claro. Como empezar a revisarlo desde ahí, que sean trabajos muy propios, cada persona lo puede ir haciendo a su tiempo, que eso es súper importante en ese momento. Sí, lo importante. Sí, el llamado también es como que no está solo. O sea, tal vez puede sonar a una frase de cajón, pero no está solo. De pronto hay que detenernos y mirar a dónde podemos buscar esa ayuda o buscar simplemente una persona que al menos a veces está escuchando, funciona bastante. Sí, sí, es clave. Yo creo que esto termina cumpliendo en un oasis. Cuando se puede hablar, cuando se puede compartir, hace que esto en solitario, pues, se vuelva un poco más fuerte cuando no se pueda decir y se vive, porque hay representaciones más fuertes ahí, ideas que vienen muchas veces que no coinciden con lo que pasa afuera. Entonces, sí es importantísimo poderlo conectar, poderlo hablar, decirlo con alguien. Yo creo que aquí el mensaje es esto. Identifiquemos algo. Salir del clóset implica la libertad. Es un llamado a la libertad, como un canto a la libertad. Lo nombro como una manera de hacer y de afirmar esa libertad de merecimiento de la felicidad, que es importantísimo. Y lo que significa también ese llamado a hacer. Como dice Bogotá, luego de su política pública, ese en Bogotá se puede ser y que se puede hacer no solo en Bogotá, sino que se puede hacer en todos los lugares. En cualquier parte. En cualquier parte. Eso es verdad. Gio, antes de irnos, hablaste de las marchas. ¿Tienes fechas y lugares en donde podamos ir a apoyar y a celebrar este mes del orgullo? Bueno, pues les voy a contar. Les cuento, pues, digamos que yo estoy hablando aquí también desde la Subdirección para Asuntos LGBT, que les cuento desde los servicios, desde la política pública, desde las fundaciones, que todas están vinculadas a estos procesos para que lo puedan hacer desde allí. Aclarar que no hago en este momento parte desde la institución, sino que hago parte desde el ejercicio profesional independiente con el tema y con el enfoque de entidades y orientaciones sexuales diversas. Pero sí les quiero compartir que estamos en la Semana de la Igualdad. ¿Y eso qué significa? Que la política pública de Bogotá, pues, tiene unas semanas y unos eventos importantes que conectan con todas las celebraciones en estas fechas. Entonces, la marcha, tenemos varias marchas. Tenemos una marcha que es la Marcha del Sur. La Marcha del Sur es la Marcha LGBTI en el Sur, que es una marcha que también se celebra y que tiene una tradición súper importante en la ciudad. Entonces, frente a esta marcha tenemos un ejercicio bien importante, esta Marcha del Sur la tenemos. Bueno, igual tenemos desde el miércoles 11 empezó la Semana de la Igualdad. La Semana de la Igualdad va hasta el martes 12 de julio. O sea, la Semana de Igualdad realmente es un mes, pero entonces la Marcha General de Bogotá es el 4, el domingo, ya les digo acá, 3 de julio. Domingo 3 de julio. Esa es la marcha que sale del Parque Nacional. En el Parque Nacional la invitación es a que las personas se cogreguen a partir de las 12 del día y a las 2 de la tarde la Marcha LGBTI, la Marcha Grande de Bogotá, o digamos esta marcha centrada en esta zona de la ciudad, sale del Parque Nacional en la calle 39 hasta la Plaza Bolívar. Pero tenemos alrededor de esta marcha una cantidad de actividades, información que se puedan meter a la página de, en Bogotá se puede ser, entonces les voy a decir, en Bogotá se puede ser .gov.cov-festival. Ahí se pueden entrar, ahí está toda la programación, donde también está la marcha, que es la marcha del Sur, que es el domingo 16, ah, pero está, domingo 26, el 26 de junio, es la marcha del Sur. Y alrededor hay una cantidad de eventos que son súper importantes para que la gente se pueda conectar. Entonces entra a la página de Bogotá se puede ser, de la política pública, ahí encuentra toda la programación y hay eventos todos los días, todos son totalmente con ingreso abierto, hay buenos eventos para participar. También en los comentarios les dejamos un link de ese experto, donde tenemos como un resumen, un pequeño resumen de las diferentes instituciones, no solamente a nivel Bogotá, de diferentes instituciones, como lo decía Giovanni, que pueden prestar servicios a la comunidad LGBT. Sí. Y recordemos que aquí hay diferentes servicios, no solamente de la asesoría psicosocial, sino que en algunos casos ofrecen asesoría legal, y lo que decíamos, no solamente el apoyo directamente a la persona, sino también a su grupo familiar y demás. Entonces, entran, ingresen, den una revisada que de verdad, ahí están los teléfonos, están las direcciones, están las redes sociales, para que también estén, pues puedan tener como identificadas todas estas redes de apoyo y estas rutas de atención que tiene a la mano. Igual también estás experto, que pueden escribirnos, ya pueden entrar a la página y dejarnos todas las dudas que nosotros haremos como todo el trabajo para poder solucionar con la información clara y sencilla que nos caracteriza. Gio, muchas gracias, porque de verdad es uno de los espacios que siento que hay que seguir resaltando como, pues, espacios donde la gente tenga la posibilidad de ser, de expresarse, de no ser discriminada por cualquier diferencia que tengamos, no solamente una diferencia por orientación o identidad, sino por diferencia. O sea, tenemos que aprender a aceptar nuestras diferencias y a valorarnos por eso, porque qué aburrido sería si todos fuéramos igual. Sí, aunque esta sociedad intenta uniformar, disciplinar, regular, creo que la emergencia acá es poder ser, poder disfrutar y que estamos en un escenario propicio. Yo siempre he pensado, por ejemplo, y no estoy haciendo aquí propaganda, pero por ejemplo estas plataformas de series que tenemos, pues están haciendo un trabajo súper importante porque tienen esto, están ampliando la diversidad y ya no es un tema tabú, ya podemos en una serie encontrarnos todas las expresiones desde el afecto, desde el amor, porque ese es el llamado y es que la orientación sexual está orientada al afecto y al amor y no está orientada a la sexualidad de la genitalidad, como la gente lo piensa. Es como, es que solo es esa necesidad, no es una necesidad de amor, de filiación, de acoger al otro, de construir familia, de vivir en plenitud y de hacer la vida. Ese es el ejercicio y este es el escenario perfecto para hacerlo. Es un momento. Y justo, justo en estos días en que la película, por ejemplo, de Buzz Lightyear ha sido como polémica por, aprovechemos estos escenarios para poder enseñar, para nosotros como personas poder conocer la diversidad que hay en el mundo, pero también para que esto sea una herramienta para enseñarle a los niños a conocer cosas diferentes y a respetar las diferencias. Eso no va a influir de ninguna manera, porque como ya lo dijo Giovanni en el transcurso, la orientación sexual no es una decisión consciente, no es algo que pueda definirse por mis gustos musicales o por el tipo de películas que veo. Es un proceso natural de nuestra sexualidad y aprovechar estos escenarios audiovisuales para poder aprender de eso es súper valioso, más que aterrorizarnos. Total. Y ya que estás hablando de esto, es importante cómo hacer y decir algo y es, todas las personas hemos crecido en un contexto heterosexual. Lo que significa que para todas las personas implica también un proceso de deconstrucción y resignificación de estos mensajes que llegan. Entonces, no solo las personas LGBT, también la invitación es a que haya una revisión, también entender cómo también estamos viviendo y en qué grado de plenitud y satisfacción vivimos nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. Para que podemos pensar que sí está bien, pero también es un llamado también hacer esa revisión y tener a la mano todas las formas de poderlo tramitar, no siempre en solitario, sino siempre hacia afuera también. Bueno, creo que hemos llegado al final. Giovanni, muchas gracias por toda la información que has compartido con nosotros hoy. Eres siempre un invitado, bienvenido, haz experto. Cada vez que vienes nos enseñas una cosa nueva y gracias por eso. Claro que sí. Gracias. No, usted es experto. Mafe, con todo siempre, con toda la buena decisión de estar acá y hacer parte de este proceso, porque eso es lo que necesitamos, multiplicar y multiplicar la información, que las personas estén conectadas, que este chico que esté allá en la casa, que lo está viendo, a la chica, al joven, al adulto, a todas las personas, que sí es posible, que es un proceso y que tiene, que es un proceso a mediano y largo alcance. No todo se va a solucionar y se va a resolver de manera inmediata, pero el primer paso da el primer paso para resolver. Eso es lo que necesitamos. Entonces, desde acá, y qué bueno que también desde el rol como psicólogo, pues también ese es mi ejercicio, acompañar en los procesos de atención psicosocial para que las personas, pues, adquieran esas herramientas para poderlo hacer. Y los papás y las mamás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Les dejamos información también de la línea diversa en el chat, que nos lo habían pedido dentro de los comentarios. Igual, cualquier cosa pueden inscribirnos y, pues, ahí estamos. Gio, muchas gracias. Feliz tarde y los esperamos en la marcha. Gracias. Chao. Chao.